¿Cuál ha sido el saldo hasta el momento de la marcha y el cálculo de las autoridades de la ciudad respecto a la concurrencia? Estamos atentos a la movilización, en general estamos viendo que es una movilización en general pacífica, hay un grupo de unas 50 personas encapuchadas que han hecho algunos destrozos, la marcha sigue fluyendo, no tenemos todavía la contabilidad, el año pasado hubo aproximadamente 7 mil personas en la movilización, probablemente por ahí esté el número actual. Lo vamos a contabilizar ya cuando se esté más cerca el Zócalo y estamos atentos, estamos garantizando la libertad de expresión, en general como he dicho la movilización de los padres, de los jóvenes de Ayotzinapa, los normalistas, las organizaciones sindicales y urbanas que participan van de manera pacífica. Y efectivamente como en otros momentos hay un grupo menor que está haciendo algunas pintas y algunos destrozos en algunos vidrios de algunos locales. ¿Cómo está el operativo por parte de la autoridad para evitar que esta marcha pueda desbordar en daños a terceros, en mayores daños a terceros? No, estamos observando, siempre estamos conjuntamente con los diferentes titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la gente de salud, tenemos siempre un dispositivo, desde antes lo preparamos, donde tenemos todos los servicios de emergencia, de salud, participan todas las instancias de gobierno, bomberos, y estamos atentos a cualquier eventualidad, de inmediato actuaríamos, evidentemente con la idea de respetar la libertad de expresión fundamentalmente, y en su caso actuar en caso de que sea necesario. Ahora, ¿cuál ha sido el operativo desplegado por la autoridad? Como te señalaba, tenemos... No, me refiero al número de personas, de elementos de los cuerpos de seguridad. En general, tenemos entre policías y personal de gobierno aproximadamente mil personas que están en torno a la movilización. Correcto. ¿Y cuáles son las instrucciones que tienen los elementos de seguridad para garantizar dentro de lo que cabe la tranquilidad? No, no estar solamente atentos, no participar de manera directa, no estar de ninguna manera, poder interferir en la movilización, en el fluido de la marcha, y solamente poder estar en caso de que haya alguna necesidad, alguna emergencia. ¿Ha habido algún detenido? No hay ningún detenido hasta este momento. Pues gracias Ricardo, gracias por este primer informe, vamos a estar en contacto. Gracias igualmente, hasta pronto. Ricardo Ruiz Suárez, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, ahora que Martí Batres Guadarrama es el jefe de gobierno en sustitución de Claudia Sheinbaum. Ricardo Ruiz Suárez es quien se encarga justamente de todo esto, nos ha puesto al tanto de cómo se lleva a cabo esta marcha. Esta fue una producción de Grupo Formula.